Comandante, ¿qué nos informa sobre este accidente? Bueno, reportan un accidente con un tractocamión aquí en la autopista Sobre el puente de Beltrán, donde manifiestan un tractocamión que estaba encendido Se hace el movimiento de las primeras unidades de emergencia como es Tuxpan y es Donila Lo cual al arribo de estas unidades, bueno, se percatan que es una pipa de gasolina, al parecer Con una capacidad de 29 mil litros, entonces ya empezamos a entregar más recursos Mientras ellos se empiezan a dar las primeras atenciones Y bueno, ya está prácticamente controlado, ya está sepulcado el incendio Ahorita lo único que se está haciendo, bueno, es enfriar Porque si tenemos una temperatura considerable No queremos tener algún riesgo al seguir trabajando y al seguir con las maniobras De la movilización, lo que toca, pues, posterior al incendio Este servicio está trabajando con Protección Civil y Bomberos de Zapoclán el Grande De Zapoclán el Grande, de Tuxpan y de Tonila Si no se ha agregado más mientras estoy aquí con ustedes El saldo preliminar Se presume de una persona fallecida Nada más Y la volcadura, pues, o el desprendimiento de un contenedor seco Pues, parece que trae el gas refrigerante No tiene fuga, no tiene riesgo No hay ningún problema Entonces, seguimos trabajando ¡Gracias!